Muy buenas a todos, soy Sub093 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Call of Duty Advanced Warfare En primer lugar chicos, deciros que estáis viendo un gameplay repetido porque este ya lo utilicé Pero básicamente me corría bastante el tiempo y no te dieron la oportunidad de poder hacer uno en condiciones Así que vuelvo a repetir este gameplay para explicaros el contenido definitivo del segundo DLC de Call of Duty Advanced Warfare En este caso el mapa, el mapa digo yo, si muy bien Muy bien, Sub0, muy bien El DLC Ascendance Así que vamos a empezar con ello y sin más dilación pues os voy explicando sobre la marcha Así que por favor, amigos de la edición, si estás ahí, méteme la imagen de este contenido Pues bueno chicos, lo que estáis viendo ahora a continuación son los cuatro nuevos mapas multijugador que salen La arma exclusiva del DLC que es la OM, que ya hice un vídeo explicándoos la versión normal y la variante que era la Werewolf Que es la que estáis viendo Le cito textualmente Desplázate verticalmente en Sydney mientras peleas por hacerte con el control de este edificio de cinco plantas Hazte con la parte de arriba del inmueble o ábrete paso entre las estrechas habitaciones interiores en este mapa de tamaño pequeño medio Adapta tu estrategia en mitad de la partida cuando los drones de la construcción Y ojo chicos que esto viene a ser el elemento dinámico del mapa Desplacen los módulos del edificio Creando nuevas rutas y lugares por donde cubrirte Así que bueno, bastante impresionante por lo que viene siendo el mapa este de Perplex Que no tiene mala pinta, yo creo que está bastante bien Y quiero destacar una cosa que, a ver si se me olvida Y bueno, básicamente he oído que, bueno, muchos youtubers que ya han hecho este comentario del contenido que hay Van a poner una nueva exuabilidad Que la verdad es que me ha extrañado bastante Si os dais cuenta, en la imagen del mapa de Perplex Hay un tío que está utilizando una exuabilidad que ya vimos en la campaña Que era el... el exo... el exo... el exo grunge Que era ese arpón que tú lo lanzabas y te podías colgar De lo que venía siendo, pues, de los edificios, de las barras, etc, etc, ¿no? Los que habréis sudado a la campaña ya sabréis de lo que estoy hablando Si no os mirad a la campaña y lo sabréis, ¿no? Pero básicamente es una habilidad exo en la cual nos permitirá subir a sitios bastante complicados muy rápidamente Y quiero decir con esto, chicos, que esta exuabilidad solo estará disponible en los cuatro mapas multijugador Así que es una cosa a tener en cuenta porque a lo mejor son mapas que a lo mejor son pequeños, por lo que están diciendo Pero que a lo mejor son ultra mega gigantes y no puedes girar a sitios y están a diferentes niveles Recordemos que, como he dicho, el mapa de Perplex es un edificio de cinco plantas Vamos a ver cómo van a ser esas cinco plantas, ¿no? Pero bueno, básicamente se destaca por esto, chicos Así que pasemos al siguiente mapa que, en este caso, toca Scythe 244 Una nave alienígena se ha estreñado en la Tierra Desparramando su misteriosa carga a los pies del monte Rushmore, en Estados Unidos Este mapa de tamaño medio-grande permite todo tipo de estilos de juegos Centrándose en el combate a través del fusionaje de la nave espacial Y en el paisaje repleto de escombros Usa la racha de puntos basada en el mapa para partir en dos una espora alienígena Y mejorar tus extras y habilidades de exoesqueleto Esto, chicos, cuando saquen el tráiler va a estar bastante interesante esta habilidad Y que bueno, yo estoy esperando con ganas saber qué es, ¿no? Porque me dicen que es una espora que te mejora las habilidades, las armas o las a ver Y puede ser una auténtica basada, ¿no? Así que nada, pasemos al siguiente mapa El siguiente mapa es el mapa de... 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 Vigila donde pisas cuando el agua del río deje de ser una ayuda Y se convierta en un burbujeante obstáculo mortal Aquí, chicos, va a destacar bastante el agua Y los distintos niveles que van a ver en el mapa De momento, por lo que estamos viendo, pues es un mapa así... Un poco de edificios por el lado Que hay un río, que hay un puente, etcétera, etcétera Pero no se puede destacar más de lo que hay, ¿no? Así que nada, pasamos al último mapa Que es el mapa de Chop Chop Piensa rápido mientras te abres camino en el complejo industrial del mercado negro de exoesqueletos E involúcrate en rápidos tiroteos en este mapa simétrico y de tamaño medio Activa la rancha de puntos basada en el mapa para controlar Ojo, chicos, para controlar Una torreta de rechazo avanzada Engipada con un curso electromagnético de microotas Que puede ayudarte a bloquear áreas clave No sé si a lo mejor esta rancha se ve en la imagen Pero aún me supongo que no Porque la verdad, a mí se me acaba de quitar de lo que viene siendo la imagen Pero bueno, por lo demás, yo creo que es una auténtica racha de bajas Que estará bastante interesante verla, ¿no? Así que bueno, chicos, como he dicho Los cuatro mapas multijugador Sacan aquí, pues, todo, ¿no? Toda la información, habrá que esperarse el trailer Y posteriormente, pues, arriba tenéis la arma exclusiva Que es la OM Y el nuevo mapa de XO Zombies Que se llama Infection Que la verdad, parece que hay un Burger Town Ahí al fondo y poco más Y se ve que he visto un par de imágenes Pero no se aprecia tanto, ¿no? Es un poco homenaje a las películas, pues, de lo que viene siendo Bill Paxton y todo esto Bueno, no sé Es básicamente una teoría que tengo yo Pero por lo que viene siendo todo lo demás Está bastante interesante De hecho, del mapa de XO Zombies no sabemos absolutamente nada Pero por lo que viene siendo todo lo demás Creo que ha quedado bastante claro Así que nada, chicos Este es el contenido del segundo DLC Ascendance Que saldrá el día 31 de marzo Si mal no recuerdo Sí, el día 31 de marzo En Xbox Live Y que al mes siguiente Saldrá para nuestras consolitas Tan preciadas Que se llaman Playstation 3 Y Playstation 4 Y PC Y esperemos que no haga ningún retraso De hecho, la actualización de Playstation 3 Aún no ha salido Hay mucha gente que me lo ha preguntado Y la verdad Yo estoy muy impaciente Porque saquen esta actualización Que es bastante importante Así que nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Votadlo como siempre Se agradece un montón Y recuerdo El episodio anterior De Abriendo su ministro sin 2.0 Que os lo dejo aquí En vídeos relacionados Ya tiene 15 likes Y ahí es el tope Así que son muchas menos tandas Que la otra vez Porque creo que Ha participado poca gente Pero eso es una ventaja Entre comillas Porque así tendréis El siguiente episodio Mucho más rápidamente Que el anterior Así que nada, chicos A todos aquellos Que hayáis participado Muchísimas gracias Y nada Me despido de vosotros Espero que os haya gustado En que favoritos como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Seguro a todos Y adiós chavales Chao